Perdón, finalmente ha llegado ya la notificación del auto que ustedes ya conocían, que yo no conocía, y en el que el juez, el instructor, mantiene la imputación contra la infanta por los delitos que se mencionan. Este, obviamente, es un criterio que no compartimos, que conocemos ya de la posición del instructor, pero que no compartimos, y contra el cual vamos a apelar ante la audiencia para que ésta resuelva esta cuestión. Es un criterio que entendemos que desconoce la posición de la agencia tributaria, que ha manifestado reiteradamente que doña Cristina no ha cometido ningún tipo de infracción tributaria, y, por otra parte, que el propio Ministerio Fiscal, de manera reiterada y constante, ha venido poniendo el manifiesto que no existe base para esta acusación. Por lo tanto, en la confianza de que este no es un criterio subjetivo, sino que es un criterio que viene, diríamos, muy amparado por aquellos que, en definitiva, deben tener la máxima responsabilidad en la valoración de estos hechos, vamos a apelar ante la audiencia para que ésta resuelva esta cuestión. Tengo que decirles que, a partir de aquí, ya no tengo por qué decir, no ahora, sino adelante nada más, por una razón muy sencilla, porque es que vamos a formular el recurso, yo creo que fin del día 30 o 2 del que fuere, de julio, y esperaremos a que la audiencia se pronuncie en el tiempo, plazo y requisitos que tiene pertinentes. Hasta este momento ya no tendremos nada más que dar.